El alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, firmó el pasado viernes los decretos de nombramiento de los siete concejales y concejalas de Nueva Canarias como miembros del grupo de gobierno y el reparto de las tenencias de alcaldía y de las delegaciones. El gobierno cuenta con 15 de los 25 concejales que tiene la Corporación Municipal, siete de Nueva Canarias, cinco de Fortaleza, dos del Partido Popular y uno de Agrupación de Vecinos. Francisco García además será primer teniente de alcalde y será concejal delegado de Obras Públicas y Seguridad. Santiago Rodríguez, además de la alcaldía, asume las competencias en ordenación del territorio y el portavoz del Partido Popular, Marcos Rufo, será concejal delegado de Gestión de Inspección Tributaria, Desarrollo Local, Desarrollo Económico, Salud Pública y Consumo. La junta de gobierno estará formada por el alcalde Santiago Rodríguez, el primer teniente de alcalde Francisco García, el segundo Marcos Rufo, el tercero será Sergio Vega, cuarto teniente de alcalde Pedro Sánchez, la quinta Ana Gopar, la sexta Ana María Mayor, el séptimo teniente de alcalde Roberto Ramírez y la octava tenencia de alcaldía para Antonia Álvarez. El Ayuntamiento de Santa Lucía dio la bienvenida hoy a los 53 trabajadores pertenecientes al Plan de Empleo Social que va a dar la oportunidad laboral a 106 personas del municipio. Los que hoy se incorporan se unen a los que ya lo hacían desde el mes de diciembre en distintas áreas, aunque estos 53 van en exclusiva al Departamento de Servicios Públicos para cubrir necesidades como las relacionadas con la limpieza y la poda. Vamos a seguir manteniendo este tipo de plan de empleo. Al final estamos totalmente convencidos desde el Ayuntamiento de Santa Lucía que las políticas activas de empleo son las que tienen que darnos el camino para que en Santa Lucía baje esa tasa de paro que tanto nos acechan. Este Plan de Empleo Social está financiado por el Consistorio Municipal y por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El pasado jueves se inauguró la exposición fotográfica con K. de Kellis, una obra realizada por el colectivo Enfocarte de la Universidad Popular Juan Rodríguez de Oreste de Las Palmas. Una exposición que engloba el activismo y la lucha contra las duras condiciones laborales y la reivindicación de los derechos fundamentales en el trabajo. Queríamos agradecer también sobre todo a Enfocarte, a la compañera Raquel y a todos los compañeros que han hecho esta fotografía expresando el sentir de las camareras de piso porque la verdad que desde la asociación Kellis Unión Gran Canaria, cuando las vimos la primera vez que se expusieron en Las Palmas, la verdad que nos emocionó muchísimo porque refleja el sentimiento de muchísimas de nosotras o de la mayoría. Es el primer acto que se celebra en el municipio por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que en este año reconocen con mención especial y en el acto institucional será el homenaje a las mujeres camareras de piso que llevan más de 20 años trabajando en el sector. No solo hay una pobreza porque tienen unas jornadas increíbles a un bajo salario, es que tienen unas condiciones laborales que las están llevando a perder la salud. Charlas, conferencias, talleres, jornadas sobre brecha salarial y brecha de género, además del encuentro por la igualdad o la manifestación el domingo 8 de marzo en Las Palmas, son solo algunas de las actividades en este mes de marzo que organiza la Consejería de Igualdad del municipio de Santa Lucía. Fin de semana intenso de carnaval en Santa Lucía. La alegoría del carnaval de Santa Lucía congregó el pasado viernes a casi 3.000 personas en el Teatro Víctor Jara de vecindario. África dio mucho juego en esta edición en la que los animales y la conservación del entorno fueron la clave de la representación. El sábado fue el turno de los bailongos y amantes de la buena música, con los conciertos de Haceres y Overbooking, y con el cierre de DJ Promaster. El domingo, también en la trasera del Teatro Víctor Jara, se celebró el carnaval a colores, con actuaciones musicales, hinchables y polvos de colores en la que, sobre todo los jóvenes, encontraron un espacio diferente de diversión. La Gran Gala, el espectáculo de variedades organizado para el carnaval de Santa Lucía en este año, se desarrolló el domingo en el Teatro Víctor Jara de vecindario y contó con la exhibición de trajes a cargo de los mayores del municipio, las actuaciones de la comparsa Aragüime y del trío Belayo. Creo que el mayor homenaje a nuestros mayores es estar siempre acompañándoles, estar siempre apoyándoles. Creo que son los que han levantado este municipio, nos lo han dado todo y ahora, cuando están en la mejor edad de la vida, tenemos que acompañarlos, divertirnos y ser felices con ellos. ¡Viva el carnaval de los mayores de Santa Lucía! ¡Viva! La gala estuvo presentada por el cantante Pepe Benavente y la actriz Eva Robinson. Y estas han sido las noticias más relevantes del día. Les deseamos que disfruten del resto de la jornada y hasta mañana.